Hola, hola, buenas noches, partimos otro miércoles más, obviamente buscando un talento acá en Moulin Rouge. Ya tenemos el primer clasificado que fue la pareja de bailarines de Ballroom que ganaron en el mes de enero. Así que obviamente ahora estamos buscando el talento del mes de febrero. Hoy día se nos presentan tres concursantes que son las tres transformistas y que las vamos a conocer para que después ustedes también puedan apreciar lo que ellas mostraron en el escenario. Venga mi vida, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿cómo estás mi amor? Bien, ¿de dónde es usted? Venezuela. De Venezuela, ¿te da cuenta Venezuela? ¿Cómo está? ¿Qué pasa con Maduro que no lo echamos todavía? Esperando que Guaidó haga lo que tiene que hacer. No, pero yo creo que ya va a resultar. Yo creo que ya vamos en camino para que se libere Venezuela como debe ser un país de verdad, de verdad maravilloso que tiene todo su encanto que se está perdiendo. ¿Qué viene a mostrarnos esta noche? Voy a hacer un show de Jennifer López. Empiezo con una de Jennifer López, luego el doble de... No, ella hizo fue el homenaje a Celia. Ah, ya, maravilloso eso. Ese es el que voy a hacer. Y bueno, es segunda vez que me presento en el Go Talent. La primera vez que lo hice estuve casi en la punta para ganar. Bueno, y vine hoy a ganar. Ya, obviamente ya conocí como el cuento, ya sabes lo que se siente arriba, el escenario, el local, todo. Bueno, que tengan la mayor de la suerte y obviamente hoy día, sin saber lo que van a hacer en el escenario, creo que va a ser bastante dividido, o sea, más que dividido va a estar como apretado todo lo que son las tres transformistas, no hay nada diferente. Sí, hay algo de diferente. ¿Qué hay? Que está una cubana, está una chilena y está Venezuela y tenemos gustos y talentos diferentes. Pero son las tres transformistas. Eso es lo que nos hace igual. Eso, a eso voy. Porque antes teníamos cantante, era más como dividido el asunto. Pero bueno, que tengan la mejor de la suerte, que lo pasen muy bien en el escenario y que por supuesto disfruten. Y obviamente en su mesa hay una teclera que pueden botar cuando nosotros les digamos. Absolutamente. Tu nombre, mi vida. Buenas noches, mi nombre es Freider Torrealgo. Mi nombre artístico es Freider Show Drag. ¿De dónde eres? Venezolano. Venezolano. ¿Qué nos vienes a mostrar? Voy a hacer un show de Jennifer López. Chicos, así que vamos a ver. El talento, Raiza, te invito. Me encanta. A que la veamos a ella y obviamente... ¿Cómo comentamos hoy? El público va a decir quién va a ser la ganadora de la primera semana del mes de febrero. El nombre en inglés lo dice la Raiza. Molar Rush Gold Talent. Oye, recuerda, el 1205 Departamento y Paz. Fue y Movinich Regio. Para que estén atentos. Fuerte el aplauso para la primera participante. Fuerte el aplauso. Buenas noches, mi nombre es Freider Torrealgo. Mi nombre artístico es Freider Show Drag. ¿De dónde eres? Venezolano. Venezolano. ¿Qué nos vienes a mostrar? Voy a hacer un show de Jennifer López. Chicos, así que vamos a ver. El talento, Raiza, te invito. Me encanta. A que la veamos a ella y obviamente... ¿Cómo comentamos hoy día? El público va a decir quién va a ser la ganadora de la primera semana del mes de febrero. Sí. El nombre en inglés lo dice la Raiza. Molar Rush Gold Talent. Oye, recuerda, el 1205 Departamento y Paz. Fue y Movinich Regio. Para que estén atentos. Fuerte el aplauso para la primera participante. Fuerte el aplauso para Freider. ¡Viva la primera participación! ¡Gracias! 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 Vamos con la segunda participante de la noche, ella es altísima. Pase mi vida, ¿cómo estás? Hola, bien y tú, Yarín, ¿cómo estás? Bien, ¿chilena? Sí, Elena. ¿Quién nos viene a mostrar esta noche? Primero que nada, tu nombre. José Falaraín. José Falaraín. ¿Quién nos viene a mostrar? Vengo a mostrar un poco de interpretación, lo que me gusta mostrar, los eventos benéficos, porque yo me dedico a eso. Estoy hace más o menos ocho años participando en esto, pero no soy conocida en el ambiente gay, entonces eso es lo que quiero fomentar esta noche. Y obviamente vienes con una súper buena plataforma, porque acá tenemos bastante visita y obviamente cuando la gente es talentosa la empiezan a llamar de todos lados. Correcto, esa es la idea más que nada, ser más conocida en el ambiente. ¿Tu expectativa esta noche? Pasarla bien, disfrutar y ojalá ganar, pero lo más que nada pasarlo bien. Pero obviamente si no ganas esta noche, después hay un repechaje del mes y obviamente ahí puede haber, ya vas a conocer el escenario, vas a conocer el público, te vas a dar cuenta de lo que te faltó para que llegues a una final. Te deseo la mejor de la suerte, que lo pases muy bien y que el público disfrute de un talento nacional también. Gracias. Que estés muy bien. Y ahora vamos con la tercera participante de la noche, esta noche son tres participantes. Meọl. Te deseo la mejor. Me alegra, me alegra. Tú vaina, me alegra, me alegra, me alegra. Por eso... Baila tu rumba. Ah, sí, no, no. Pero vamos a ser un día a rica. Vamos a ser un día huevado, seriamos como Ricardo y Karen, como las huevones que bailaban, pero... No son estas huevones. Ah, nos tuviste tú por la final. Nos tuviste tú por acá afuera. Y de verdad la Morda Carvín. Con el antiguo ladrón Lo hicieron fantástico Maravilloso, aquí ocuparon este espacio Increíble Hugo, concluiste la final, ¿qué te pareció? Pues fue maravilloso Tú venías a apoyar al cantante Y obviamente ganó, pero de verdad lo hizo fantástico Increíble Ahora vamos a presentar a nuestra segunda participante La única chilena esta noche Oye, es estupenda, fuerte el aplauso También para nuestra segunda participante Guapísima Es fuerte, güey Estupenda, yo maraca, soy como un llavero No es una barra hueona, pero maraca, taca, taca ¿Cómo estás querida? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, que haga calor, pero bien, me gusta Cuéntame una cosa ¿Qué vienes a hacer el día de hoy? ¿Qué vienes a entregar? Hoy día vengo a mostrar la interpretación Y ojalá, espero que le guste Oye, a mí me parece fantástico Me gusta cómo se ve el día de hoy Perfecta, preocupada Y ella viene a entregar una interpretación Que también no es menor También cuesta llegar a la gente Así que, ahí vamos a ver cómo le va Qué sucede esta noche Porque todo puede pasar Y ojo a que en la primera semana Que hay tres participantes Netamente de transformar Así es Porque siempre ha sido como súper variado Así que fuerte el aplauso Para nuestra segunda participante Parte de la noche Que te vaya muy bien ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres tú? Cubana. Cubana, me encanta Cuba. ¿Te gusta Cuba? Me encanta, los hombres de Cuba, no, voy a ir, voy a ir y voy a ir soltera, quiero disfrutar, disfrutar, no, ni cagando, hay que cambiar. Claro, no, no. Me han hablado de verdad, me encanta la gente cubana, ustedes tienen un sazón, que pase lo que pase, ustedes siempre con la sonrisa, y eso me encanta. ¿Qué nos viene a mostrar hoy día? Un numerito bien cubano de una cantante de allá, Tania Pantoja, y bueno, salsita, un poquito de salsa, un poco de balada. Cuéntame una cosa, tú allá, ¿hacías transformismo? Soy Naomi de Cuba, tengo 23 años de carrera artística, soy de las que iniciaron el transformismo en Cuba. Qué bueno, me encanta, así que voy a apreciar tu show, porque de verdad, de verdad, creo que talentos de afuera tenemos que ver para que las chilenas se midan de una vez por todas con las extranjeras. Creo que hay, sí, creo que hay bastante talento afuera, así que es de esperar que te vaya muy bien. ¿Cuál es la expectativa que tienes tú para esta noche? Nada, disfrutar la noche y pasarla bien junto a todos ustedes. Que te vaya muy bien, que tengas la mejor de la suerte, y obviamente después vamos a poder ver por las pantallas el espectáculo de ella. Suerte, mi vida. Que estés muy bien, gracias. Pase mi guía para que la conozcamos. Estupendo también, mira, Luisa, toma, de blanco, radiante. Toma, dime, primero que nada, ¿de dónde es mi vida? Cuba, mi amor. Mira, la Celia Cruz estaría, pero gritando, vamos, 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 Cuba, vamos, Azúcar. ¿Tu nombre? Naomi de Cuba y para el mundo, cariño. Toma. ¿Qué hueá? Naomi de Cuba y para el mundo, cariño. ¿Qué hueá con nosotros? Vamos a Cuba juntas, vamos a Cuba, dejarla, vamos a cagar. Mira, mira, ahí tenemos a Luco, yo le tengo a hacer los pasajes. Vamos a hacer para Cuba, listo. Pero soltera. La con soltera. Soltera, dejarla pura cagar. Con la mitad de la maneta de hombre y la mitad de la mujer. Lógicamente. Seríamos fantásticos, pero hoy qué maravilla. Yo tengo que hacer Cuba. Mira. Toma, tenemos casa. Me tenéis que tener guardanza. ¿Dónde me voy a quedar durmiendo yo? No, pero ella es mi hija, yo sé que ella es que él. Yo soy la tienda. Ya terminé con el pangal. Da lo mismo, viste, puede ir ahora. Mira, allá tiene casa, pero me voy a poner esta, no me invita. No, está bien, me encanta, sí, voy a ir. Bueno, tiquillo, vamos a ver. ¿Quién nos viene a mostrar mi vida hoy día? Un talento cubano. Nos vamos con música de Cuba. Nos vamos con Tania Pantoja. Y nos vamos con los cuatro. Seguimos, maestro. ¡Y que pasen los litigantes! ¡Que pasen los litigantes, hijo! Te quise acariciar tan débilmente Que me pegó un clave en la cintura Para que amaneciera la ternura En el mismo lugar que posee Te quise convencer y de repente Tras un par de caricias, tras luchas Dice que no el amor sobre la almohada Radiando de pasión por conocerte Y te voy a amar Y te voy a amar Y a compilar A mi manera Y me voy a dar La libertad De las madreras Para ganar su alina Con mi mano Y de verte en el verano A ver Si te voy a amar En la bondad Y en la piedra Estar Con lápulas Con brisca En las estrellas De mis cadenas A los labios Tu estrellas No les he hecho acaso Cierta Cuando digo Que no quiero amarte más Es porque te amo No sé si me entiendes Cuando digo Que no quiero más de ti Es porque te quiero Solo escucha, mira Más tengo miedo Más tengo miedo De entregar mi corazón Y confesar que ando Todo entusiasmado Yo no puedo imaginar Qué va a ser de mí Si te perdiera un día Vamos arriba Veo mi paz Que se desprende Por lo que Que después te entregaré Que después te entregaré Necesito hablar las cosas Que yo sé Y después me enrogo Y la verdad Es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo De perderte alguna vez Necesito aceptar Que Dios jamás Va a separarte De mi vida Es una locura De decir que no te quiero Evitando las apariencias Ocultando evidencias Más porque seguir siguiendo Si no puedo engañar Mi corazón Yo sé que te amo Ya lo más fácil es Y me muero de la cera Yo te quiero más y a todo Necesito de tus besos Y hace falta mis días Más sin ti No sé qué hay que hacer sin ti Yo quiero que conozcas más que a mí Son mis cantores Son mis cantores No te pierdas mamí Mira Lo cierto es que te quiero más que a mí Y eres una locura De decir que no te quiero Esa dictadura se apague Y se está ocultando evidencias Más porque seguir viviendo Si no puedo engañar en mi corazón Yo sé que te amo Y después ya lo más fácil es Y me muero de la cera Yo te quiero más y a todo Necesito de tus besos Y hace falta mis días Más sin ti No sé qué hacer ya Sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Son mis temores Los que me alejan Los que me alejan No te vale chica Mira No sé qué es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Aunque no lo veas Eso Lo cierto es que te quiero más que a mí Absolutamente Sin duda alguna Mi amor Usted ubique esa cama En orden de aparición chicas Número uno, número dos y número tres Fantástico Mucho amor Oye Felicitarla de antemano La que pase o la que no pase Da lo mismo Porque las tres lo hicieron increíble Pero tío Yo creo que el aplauso Tiene que ser fuerte Para las tres Porque de verdad Mostraron un espectáculo Como en realidad Cualquiera del colegio Cualquier noche Lo quisiera tener Así es Y a mí Gracias a mí y a mi marido Que me atienden Sí Sí Esto me gusta Es como Y mi hija Y mi hija Alcohólica No Tomando chelita No más tipo guachita Pero en Cuba va a estar Curado No en Cuba va a estar Pero muerta Raja Pelazo Está en una roca Tío De ustedes depende Obviamente Quién va a pasar A final de esta noche Así que que sea Fuerte el aplauso Para la concursante Número uno Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para la concursante Número dos Y fuerte el aplauso Para la concursante Número tres ¡Bravo! Gracias a la concursante Número tres Felicidades Felicidades a las tres hijas Pásenlo estupendo Gracias Hola La Yanin no es Tapo ¡Yanin! Mira el viejo conche De tu madre Te sacaste fotos Grábalo, grábalo Viejo culiao desgraciado Quiero dar la bienvenida Acá al radio Nada de bienvenida A Rota Ordinaria Para afuera Si vos sois solamente Una simplemente Drogadicta Para afuera Bueno chiquillos Esta noche ganó Una cubana El concurso de talentos Las tres de verdad Fantástica Una chilena Una venezolana Y una cubana Vamos a partir Con la Con la Con la venezolana Mi amor Por segunda vez Y obviamente El público Prefirió A la Ojo Que la cubana Se notaba experiencia Río del escenario Una cosa que quiero acatar También Es que cuando uno Viene a este tipo De eventos Uno tiene que traer Tanto público Para que te apoye Y también Para que vea tu show Porque si vienes Con dos acompañantes Le va a gustar A tus dos acompañantes Entonces Ella vino con público Hizo un buen show Y la experiencia también Yo en el transformismo Llevo cuatro meses Tiene que seguir Porque eres súper talentosa Que fue lo que te dije Arriba del escenario Hay un concurso Que se llama Reinas de la noche Ahí participa Y ahí te va a ir bien Me encanta Porque ya es segunda vez Que me lo dice Y te lo juro Que voy a postular Y sé que voy a darlo todo Y más gracias por tu consejo Te quiero mucho Mi pareja te admira Un beso Un besito Que estés muy bien Vamos con la chilena ¿Cómo está mi vida? Bien, bien Súper bien Todo bien ¿Qué te parece? Ojo, ¿ah? Doblas muy bien Muchas gracias Desgraciadamente Hoy día te topaste Con una que lleva años En el escenario En su país Y se notaron los años De experiencia Me encantó que haya ganado Y ya dejó Mucho más talentosa Porque tiene años de circo Pero me encantó De hecho Logré mi objetivo Que fue Mostrar lip-sync Acá en el pub Y nos vemos Y súper bien Súper bien A todos nos gustó De verdad Sigue Y obviamente Si acá la plataforma no está Te invito A Reinas de la noche Lo más probable Es que ahí vamos a estar Así que Nos estamos viendo Gracias mi vida Y obviamente La ganadora La cubana Cubana Se notaron los años Se notaron los años En el escenario Gracias amor Gracias ¿Qué te pareció? A mí me ha encantado Chile Me encanta la gente Me encanta el carisma Que hay acá Soy feliz en Chile Y eso pasa Bueno te esperamos En la final de febrero Sigue disfrutando Nomás de la vida Nada más que eso Y yo te invito a Cuba Tienes una deuda conmigo No Si voy a ir Supieran lo que voy a hacer A Cuba Voy a ir Y lo voy a grabar Esto no lo tenemos En cámara Que esté muy bien Hugo No 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 ¡Suscríbete al canal!